Cualquier movilización que sea para defensa del pueblo y mejorar las condiciones del pueblo que está sufriendo las consecuencias de la crisis, yo creo que es validado. No hemos sido invitados, aunque no dejan de tener, por ejemplo, su ingrediente político, difícilmente va a ser directamente de los ciudadanos. Siempre hay políticos de por medio, porque de hecho, donde hay diputados, los diputados son políticos. Pero lo que queremos es que se beneficie al pueblo, que se busquen alternativas de solución, porque las organizaciones obreras, el COEP, los diferentes sectores organizados han estado hablando de que se necesita un gran diálogo nacional, pero no hay interés del gobierno de sentarse a discutir la problemática y buscar alternativas de solución. ¿Por qué se hace eso? Porque el gobierno tampoco tiene la solución y no la va a hacer sin reunirse con los sectores. Este pueblo necesita analizar y definir estrategias, pero hay que sentarse con los diferentes sectores, formar mesas de trabajo y sacar conclusiones definitivas. Es lo que se busca. Lógicamente, cualquier participación, que sea interés público, interés del pueblo, que no sea político, lo vamos a apoyar como obreros, porque de eso se trata. Necesitamos sentarnos a dialogar. Lo que no compartimos y yo considero que no es correcto, que el gobierno esté llamando a una movilización porque están en el poder. Ellos no deben de presionarse entre sí mismos o de un poder a otro. Los poderes son independientes y no debe estar el Ejecutivo presionando al Legislativo ni ningún otro poder. Eso sí se mira como que es debilidad del gobierno cuando están diciendo, convocamos a una manifestación. Eso se mira como una debilidad del gobierno cuando están convocando a una movilización para el 29. El pueblo puede manifestarse, puede hacer cualquier movilización, pero en defensa de los intereses del pueblo y estamos de acuerdo a apoyar cualquier movilización. Ahora, Fecitrán ha hablado sobre poder ser parte de alguna movilización. No, hasta el momento no lo hemos hecho, pero buscaremos integrarnos porque las luchas se ganan, pero hay que unirse. Debe ser una lucha de todos y todos estamos sufriendo las consecuencias. Tenemos, lógicamente nosotros, buscando como los diferentes autores, como lo hacen los alcaldes, lo hacen los partidos, también nosotros tenemos bases, tenemos diferentes sindicatos a nivel nacional y hemos estado reuniéndolos, buscando, pidiéndoles cuál es su criterio que tienen, qué podemos hacer, porque al final nosotros hacemos el mandato que la Asamblea nos da. Los delegados de diferentes sindicatos, que son los representativos de los trabajadores de diferentes tipos de industrias, nos dicen qué es lo que hay que hacer, porque si hace un análisis profundo y al final se sacan las conclusiones y vamos a apoyar lo que la gente nos diga.